Nació en Brownsville, Texas, de padres mexicanos, se crió en Houston, Texas. Su padre, quien asistió a la universidad a una edad avanzada, fue su inspiración para el estudio y aprendizaje. Enfrentando grandes retos, logró graduarse de la preparatoria, trabajando medio tiempo para pagarse una escuela privada, ya que desde temprana edad sufría de dislexia y era severamente tartamudo, lo cual le causó repetir dos años académicos. Atravesando sus retos con mucha fe y constante ejercicio de terapia para mejorar su habla y la dislexia, continuó sus estudios hasta graduarse de la Universidad de Houston con una licenciatura en educación a los 22 años de edad. Desde los 18 años comenzó a enseñar clases de inglés gratis en centros cívicos, apartamentos e iglesias en la ciudad de Pasadena, donde a los 20 años de edad corrió una campaña como concejal de dicha ciudad. A los 25 años fue elegido como director educativo en un colegio local donde entregó su topo por 7 años. Luego emprendió un negocio por un periodo de 4 años. A sus 30 años de edad corrió una segunda campaña para concejal, donde alcanzó una gran cantidad de votos jamás alcanzados por algún candidato latino. Enfrentándose a un fuerte oponente de 75 años de edad que se postulaba por segunda vez a ese cargo. Aún así, no logró vencer a su oponente, quien fue elegido por solo un margen de 50 votos. Durante regida campaña, agotó todos sus recursos económicos, se había acorralado a cerrar su negocio, se declaró en bancarrota, prácticamente perdiendo todo lo que había trabajado hasta el momento. Y si fuera poco, su vida personal también sufrió grandes pérdidas, experimentando el divorcio y hasta la muerte de su madre. Se encontró en un cero comienzo en su vida. Venciendo la depresión con la ayuda de su familia, decide enfocar su gran anhelo y talento en la educación. Como educador, reconociendo la gran necesidad en la cultura latina de preparación educativa y el aprendizaje del idioma de inglés, emprendió la difícil tarea de iniciar una escuela y ahí nació Progreso Learning. Por un tiempo, suplió todos los puestos correspondientes para el desarrollo y mantenimiento de esta escuela hasta que pudo emplear a su primer maestro ayudante. Y unos años después, en una industria donde menos de un por ciento de los maestros vocacionales comienzan su propia escuela organizadamente como empresa, él fundó cinco escuelas, con un total de 85 empleados, y ha mantenido estas instituciones de manera triunfadora, expandiendo en calidad de servicio y adoptando métodos contemporáneos de enseñanza. Y todo esto para mencionar algunos puntos que resaltan de su pasado. En el día de hoy, estamos con Frank Macías. En el próximo capítulo, el profesor Frank Macías nos abre su corazón, dejándonos saber cómo comenzó su historia en este gran país.